Música Quiero decirte no cuento luchita de mis amores Cuando me diste un beso mis sueños realizo De noche yo pasaba, te vi con otro cariño Pero seguí mi camino, corazón desimulado Ahora Eladio, Ezequiel, Hernán, para Tapacocha hermano, para Panchito Cuando amanece recuerdo tus traiciones Cuidado amorcita, te acercas a mi lado Así será la vida tuya, separaremos para siempre Aunque lloras de rodillas, mi corazón ya no, ya no Así será la vida tuya, separarnos para siempre Aunque lloras de rodillas, mi corazón ya no, ya no Ahora Música Música